Así que yo esta tarde quise compartir con ustedes un poquito de esta historia, pero es amplia, o sea, no me alcanzaría dos horas para contarle todo el proceso. Pero lo que yo le quiero decir es que en Cristo cambia nuestra vida, porque ya nos esforzamos para tratar de hacer las cosas. Y ya tenemos un poquito de temor, porque ahí en Proverbios va a leer y que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, cuando usted ya lo recibe, es respeto y reverencia. El Espíritu Santo lo redargüe a usted y lo guía, pues, a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo le dice, es lo que está haciendo es malo. No se lo tiene que decir nadie, sino que usted mismo sabe lo que está haciendo malo. Porque muchas veces nosotros nos fijamos en la paja que tiene el prójimo, pero no en la viga que uno anda. Por eso no es bueno juzgar. La palabra de Dios es no juzguéis porque de la misma manera que juzgar, te voy a juzgar. Usted solito se va a dar cuenta que está haciendo algo malo, porque el Espíritu Santo le va a redargullir. Le va a decir, hey, ¿qué pasó? Eso es malo. Y usted lo va a sentir. Es más, ahora sin Cristo usted no lo ha recibido y usted sabe cuando está haciendo algo malo. Usted lo sabe. Lo que pasa es que a usted le gusta. Le digo dos cosas malas. Bailar. Tomar. Hasta esas dos cosas me voy a decir malas. ¿Verdad? Solo esas dos cositas le voy a decir malas. Yo tengo un montón de cosas malas. Yo. Y yo recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador a los doce años. Y mire, ve. Hasta ahora de viejo vine a reconciliarme con el Señor. Y tratar de hacer las cosas ya en los últimos años que él me va a prestar en este globo terráqueo. Porque esta vida es incierta, mis amigos. Hoy estoy hablando con ustedes y mañana van a decir. Mire. ¿Se acuerdan del Capitán Mario que estaba hablando el domingo? No, no, ahora es sábado. Que estaba hablando el sábado. Pobo chica, bien que se fue. Fíjense. Así es la vida de incierta. Pero como dice él, mientras hay vida hay esperanza. Y ahora esta tarde pues di parte de mi testimonio. No para engrandecerme y no creerme yo el pavo real. No. Para darles mis razones. El por qué me gusta clavar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es malo. Entrégarle un poquito de tiempo al Señor. Y no es malo venir a los pies de Cristo, recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador y confesarle y decirle, papá, yo soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Recibe mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que soy un pecador, pero que tú moriste en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Y ahora, Señor, confieso con mi boca y sé mi guía en mi caminar, en mi pensar, en mi hablar. Ayúdame, Señor. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. La gloria y la honra sea tuya, papá. Y usted ha recibido a Cristo. Hágalo en su aposento, en su cuarto, usted solito. No es necesario que usted lo diga en público. Dice que cuando entramos en nuestro aposento, le debemos de pedir en secreto. Y aquel que ve todos los secretos, lo reconoce en público. ¡Ja! Usted va a ver las bendiciones que Cristo hace en nuestras vidas. Y usted ya va a ser un ángel, un arcángel, un querubín. ¡No, Señor! Eso va a ser cuando ya estemos en la presencia del Señor. Aquí usted va a ser... un siervo, un esclavo de Cristo. Y cuando usted esté ya bien cimentado en la roca, porque es un proceso, usted ya no va a ser siervo. Va a ser amigo de Cristo. Porque así lo dice la Biblia. Vosotros ya no seréis siervos. Vosotros sois mis amigos, porque el siervo es un esclavo. Y nosotros ya no vamos a ser esclavos. Vamos a ser amigos de Cristo. Pero es un proceso. Así es la cosa, mis amados amigos. Espero no cansarles. Como se quedan calladitos. Y aprovecho. Dios me los bendiga desde la Alfa, la Zulú, al norte, al sur, al este, al oeste. De esta gran nación, así como allá en Italia. Y en España. Cuídense, feliz fin de semana. Yo ya tengo las 5 y 42 de la tarde. Allá en Los Ángeles son las 3 de la tarde, si no me equivoco. Van a ser las 3. Dios me los bendiga. Ahí estamos. Ha hecho en mi vida. Entonces yo, este. Espero no aburrirles de mis testimonios. Y siempre lo voy a dar. Siempre me van a ir a escuchar, cantar. Escuchar hablar de la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo siempre invito a que compren una Biblia. Compren una Biblia. Leer la Biblia no es religiosidad. Leer la Biblia no es. Ah, qué bruto. Ya se salvó. No. Porque la misma Biblia, cuando usted la lea, va a llegar a un versículo bíblico que dice. Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, si desglosamos ese versículo. Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Ahí no se encuentra la vida eterna. La Biblia da testimonio de Dios. Padre y Dios Hijo. Algunos van a decir, ¿cómo Dios Padre y Dios Hijo? Que son dos. Es uno solo. Es más, y el Espíritu Santo también. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es uno solo. Pero, él me ha oído el asunto ese. De que leer la Biblia no lo va a salvar. Hacer lo que está ahí escrito, eso lo va a salvar. Y cuando uno escudriña la Escritura y la lee. Se da cuenta que el Señor Jesucristo dijo. No hay ni uno que haga lo bueno. Y en Primera de Juan 1.10 dice. El hombre que diga que no peca me hace mentiroso. Así que quiere decir que todos pecamos. Es más, hay otro que dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense. Pero ese versículo, fíjese que cuando usted ya tiene la diserción del Espíritu Santo. Cuando dice. Por cuanto todos pecaron, se refiere al pueblo de Israel. Que están destituidos de la gloria de Dios. Sabía usted que el pueblo de Israel es la nación santa. El pueblo escogido de Dios. Y los ama con amor puro. Perpetuo. Para siempre. Pero como el pueblo de Israel siempre es necio. Para el pueblo de Israel no ha vendido el Mesías todavía. Y ya vino Cristo. Pero para ellos no. Que ustedes así, a oroso modo, han visto películas, vea. De quienes crucificaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea, se dan cuenta que. Verdad. Es ahí en el pueblo de Israel donde. Donde él murió. Por ti y por mí. Verdad. Entonces. Pero eso es. Esos conocimientos los va adquiriendo usted conforme va en el camino. Así que dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Miren. Ahí va el de nosotros. Eso está en Juan. Juan. Uno. El que les dije anteriormente era. Juan. Uno. Once. Ahí va el doce. El doce de nosotros. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué bonito. Ahí comienza la aventura. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente salvador. Y de ahí después. De eso. Usted va a empezar a leer la Biblia. Mire. Y a tratar de hacer lo que esté en la Biblia. Pero si no le recibimos a él como único y suficiente salvador. No vamos a poder entender la Biblia. Si usted la lee sin recibir a Cristo. No la va a entender. No la va a entender. No la va a entender. Y algunos me van a decir. Yo sí le entiendo. Ah pues haga lo que esté ahí. O trate de hacer pues de lo que está allí. Trate de hacerlo. Porque ahí la Biblia dice. Vosotros pedís. Pero pedís mal. Para los deleites de vuestra carne. Mire. Mire. Los deleites de vuestra carne. El Señor nos bendice a todos. Sí, claro. Nos ama a todos. Sí, claro que sí. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dio a su Hijo unigénito. Porque todo aquel que en el crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Así que nos ama a todos. Esta tarde. No sé por qué estoy hablándoles. Pero el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Reciba a Cristo. Usted va a entender la palabra de Dios. ¿Y si hasta hoy? Usted si recibirá a Cristo. ¿Le va bien en su vida? Oh, chica. ¿Le va a ir mejor si le recibe? Se lo digo yo. ¿Verdad? Porque yo sí he experimentado. Que sus promesas se las cumple. Voy a terminar con otro. Entonces fíjense que. Ahí ha sido el proceso. Estuve cuatro años y medio. Regresé a El Salvador porque cerraron. Después de un ataque. Casi se termina en el consulado. Estamos vivos por la gracia del Señor. Imagínese uno. Por andar con la ambición de andar ganando unos centavitos. Este arriesga hasta su vida. Y yo realmente. Poch, que decía guau. ¿Dónde ando? Y bajo ese calor. Y ese frío, camarada. Allá bajo cero. Estás hablando de cuarenta. Treinta y cinco. Cuarenta era. Y van a decir que pajero. No, era verdad. Pero era un frío. Pero penetrante. Bueno. Nos atacaron. Y. Cerraron. Cerraron. El consulado. Y este. ¿Cómo se llama? Nos venimos. Nos venimos para. Nos fuimos para El Salvador. Nos venimos. Pierdo la noción. Entonces. Cuando llegué a El Salvador. Yo me sentí un poco así como quien dice. Vacío. Volver a ese. A ese lugar donde. No. Estaba. Estaba fregado. No había trabajo. No había nada. Por eso andaba allá por Alganistán. Y fíjense que. Tomé la decisión de venir con toda mi familia. Para. Estados Unidos. Porque a través de. El viaje a Alganistán. Nos dieron visas. Toda mi familia. Dije. Voy a aprovecharme. Voy para los United States. Vea. Fíjense que ocurrió algo acá. Cuando puse los pies aquí en los Estados Unidos. Mi vida fue transformada. Transformada camarada. Verdad. Cualquiera puede decir. No. Esa era fuerza de voluntad. Guacho. Allí. El Señor tenía un propósito en mi vida. Y entonces. Cuando venimos acá. Pues. Tratamos de. Hacer las cosas que a Él agradan. Empecé a reunirme. Congregarme. Y pues hasta hoy. El Señor es bueno. Bendito sea su nombre. Porque. A mí me van bien. Y entonces. Eso es lo que a mí me gusta compartir. Verdad. En agradecimiento. Que. Él ha sido bueno. En mi vida. Y así es. También en cada uno. De ustedes. Él es bueno. Lo que pasa. Que nosotros no sabemos reconocer. La grandeza. De su poder. Algunos van a decir. Que. Yo pues este. Solo para mí. No. Él tiene los brazos abiertos. Para todos. Él. Él. Él está. Siempre pendiente. Que usted. Pues le entregue su corazón. Y le entregue su corazón. Fíjese bien. Yo. Yo le digo. Porque. A mí me ha. Me ha. Ido bien. Por tratar de ser obediente. No sé qué bruto. Májaro. No. Pero a mí me ha ido bien. Si les cuento. Todo lo que. Cómo me ha ido de bien. Van a decir que. Me. Estoy exagerando. Pero a mí me ha ido. Re bien. Su bondad. Su misericordia. Y sus promesas. Yo las he visto. Que son reales. Verdad. Porque la Biblia está. Y dice. Clama a mí. Yo te responderé. Y te enseñaré. Cosas grandes. Y ocultas. Que tú no conoces. Y fíjese que es cierto. Han ocurrido. Tantas cosas en mí. En mi vida. Y en mi familia. Verdad que. Solo es la Hácefe. Porque desde que vine. Desde El Salvador. Ya había alquilado. Acá. Un apartamento. Desde El Salvador. Y cómo sabía yo. Que iba a pasar ahí. El aeropuerto. Iba a pasar todo. Ya lo había alquilado. Así que yo vine. Aterricé al aeropuerto. Salí. Y ya. Ya tenía. Y solo eso. Solo Cristo lo hace. Y ahora entiendo pues. Yo en mi. En mi mente. Yo decía. No. Es porque fui a Ganystán. Y no. Era porque. Dentro de los planes del Señor. Estaba que yo. Aquí me iba. Me iba. A transformar. Porque usted ya sabe. Verdad que nosotros. Barros somos en manos del alfarero. Y él nos transforma. Nos transforma. Nos transforma. Y aunque a veces nosotros. Nos rehusemos. Él es bueno. Porque. Dice que hace salir el sol. Sobre buenos y malos. Y la lluvia también cae. Sobre buenos y malos. Hay. Algunos que ya somos. Escogidos de él. Pero él está con los brazos abiertos. Esperándonos. Imagínese. Que si usted sin recibirle. Le va bien. Imagínese. Le va bien. Y imagínese que usted le recibiera. Le iría. Le iría. Re bien. Pues ese. Uno de esos era yo. Yo rehusaba. Y un día me entregué. Y dije. Voy a decidir alabar al Cristo. Y es por eso que yo. Pues canto. Y hablo de las grandezas que Dios. Ha hecho en mi vida. Voy a hacer otro. ¿Cómo estamos? Este. Díaspora Militar, Cosset y PNC. Hay momentos que se quedan calladitos. Pero está bueno. Yo cuando. Se quedan callados. Yo aprovecho camarada. Ya saben. No dejen libre la red. Porque. Para mí. Este yo la aprovecho. Es que fíjense que yo no sé. Yo tengo una sed. De impartirles la palabra de Dios. Y yo no sé por qué. Ese es mi gozo. Hablar de la palabra de Dios. Y cantarles alabanza. Mientras que a algunos. Les gusta hablar. De política. De. De fútbol. Vea. Y de las hazañas que. Hicimos pues. Cuando estábamos de alta. Pero a mí. Me gusta. Hablar. Es que fíjense que yo tengo un gran testimonio. Yo cuando. En los años 2010. Me fui para. Afganistán. Fíjense que yo. Para ir alcanistán. Yo pasé un proceso. Un proceso. De una prueba física. O sea. Una prueba física. No crean que es chiche va. Porque íbamos a una área. Donde íbamos a. A estar. En una situación. Donde. El calor es. Extremo. Y el frío. De la misma manera. Es extremo. Afganistán. Es un país asiático. Pero. Donde. Guau. Yo no sé como. Como. Esa gente acostumbra. Porque. Así un calor. Es. Es. Yo creo que. La antesala. Del infierno. Ahí. Porque. Hace un calor. Camaradas. Que allá. Usted no puede pasar. Diez minutos. Fuera. Así el interperio. Y tiene que estar metido. En el aire acondicionado. Bueno. Nosotros. Pero ellos no. Si ellos andan todo el tiempo. En la calle. Y andan amarrados. De la cabeza. Con turbantes. Y todo. No sé como. Como lo hacen. Por eso es que ya la. 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 Como se llama. Su. 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 Física. Todos. Bien. Figuritas. O. Sequitos. Sequitos. Vea. Porque. Creo que. Mucho calor. Y sudan. Como. Como. Cabellos. Sudan. Camellos. Vea. Entonces. Queda por eso. Ellos. Púchica. Y. Imagínese. Y no comen. No comen. Carne. Solo. Vegetales. Camarada. No. Entonces. Nosotros. Fuimos sometidos. A una. A un entrenamiento. Cosa seria. Para aguantar. Cuando yo llego. A ese entrenamiento. Por eso. Que yo alabo. Al señor. Vea. Porque dentro. De los procesos. Que el señor. Tiene. En nuestras vidas. Él nos hace. Pasar por fuego. Este. Yo pues. Estaba. En una situación. Bien. Cosas serias. Camarada. Porque. En este mundo. Hay cosas. Que al hombre. A nosotros. Los homens. Nos parecen. Bonitas. Pero al final. Te puede traer. Serios. Consecuencias. Primero. Destrucción. De tu hogar. Segundo. Destrucción. De. De tu salud. Que yo tomaba. 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 Entonces. De este. Dentro de los. Propósitos. Del señor. Estaba. Que me tenía que cambiar. Y. Me sometí a esas pruebas. Las pasé. Y me mandaron. Para. Para. Alganistán. En donde. Ya camarada. No había. Pero. Nada. Solo agua. Agua. Lechita. Juguito. Vea. Pero. Nada. De. 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 Nada. Nada. Mira el proceso. Como comienza el señor. A trabajar. En este. En este cuerpo. El cual. Pues. Andaba. Sin rumbo. Y sin dirección. Vea. Así que cuando. Cuando. Cuando él. Cuando él. Tiene. Un propósito. En nuestras vidas. Lo agarra. Camarada. Este. Voy a hacer otro. Porque si no. No lo van a oír. Muy largo. Como estamos. Mi capitán Balmore. Mi capitán Balmore. Vigil. La mera. Me cambrella. El hombre. Que imparte. Cursos. Como reaccionar. Ante una. Situación. De. Extrema. Amenaza. Me llega. Fíjate. Andas en la jugada. Mi capitán. Sí. Ambé. Fíjate que esos videos. Hay un dicho que dice. El que escupe para arriba. En la cara le cae. Por eso es que uno no. No debe decir nunca nada. Adán. Y más. Y más este. Pues sí. Como tú pones ahí. Vea. Este. Ahí pones ahí. Porque. El pueblo salvadoreño. Es que es tremendo. Brother. Vieras. Papá. Hay veces quisiera decir cosas. Pero. Me reservo. Porque si no voy a. A dañar sensibilidades. Brother. Bueno. Ni modo. Escrito está. Guau. Si es que. Me llega. Fíjate ese piquete. Como dice el pollito. Chele. Me llega ese piquete. Me llega ese piquete. Que este pollito. Chele. Son cosas serias. Caña Murillo. Fíjate que son cosas serias. Bueno. Pues. Gracias por la información. Ahí. Este. Mi capitán Balmore. Ya te van a llevar unos sillazos. No. Unas pedradas. De todo. Te van a llevar. Ahí estamos. Brother.